Música Especiales Telezamacá, muestra lo mejor que tiene Boyacá Muy buenos días, hoy en Especiales Telezamacá les vamos a ofrecer Un programa que se llama el primer festival de danza infantil tradicional Los niños en Zamacá celebran la danza Que se realizó el sábado 30 de abril en el auditorio Camsicá La gestora cultural, la licenciada Marta García Hizo una convocatoria a otros municipios y vinieron y danzaron los niños en pareja Y es un espectáculo muy bello, del cual el teatro estuvo lleno y fue muy buena la acogida Así que, bienvenidos La gestora cultural del municipio de Zamacá Es resaltar primero que todo el Día Internacional del Niño Resaltar el Día Internacional de la Danza Y por supuesto, resaltar el hecho de que estemos aquí cumpliendo esta nueva cita con la cultura y el folclor nuestro Vamos a tener la posibilidad de apreciar diferentes grupos de danza a nivel de danza pareja Grupos infantiles que son el semillero de nuestro gran legado cultural Y está Paipa, está Sobamorso, está Tuta, Zamangá, Cucaica y Sobamorso Entonces, nos apreciamos pues a apreciar este gran espectáculo cultural a nivel de danza Pero, antes de iniciarlo, quiero que se den un fuerte aplauso por el que se den un fuerte aplauso Y de la misma manera, es una opinión muy personal Hasta hoy tengo la oportunidad de conocer este nuestro auditorio Y qué envidia, pero de la buena Que en Boyacá y en un sitio como Zamacá, tan próspero, exista este escenario cultural Para fortalecer cada día sin nuestra cultura Quien les habla, el maestro Ulawio Mancura Director del baile de Páigua por más de 18 años Actualmente director de la Compañía Internacional de Danza de Páigua Un aplauso para nuestro compañero Un saludo muy especial para el señor alcalde del municipio de Juta Que nos acompaña Muchísimas gracias por acompañarnos A los señores concejales que nos están acompañando esta noche A todas las personas que han tenido un bienvenido a disfrutar de la cultura Sin más preámbulos, vamos a dar inicio, ¿cierto? Pero antes quiero darles un saludo muy especial Al coordinador del área de la NASA del departamento El maestro de la NASA del departamento El maestro de la NASA del departamento Bienvenido Con el nuevo abrazo de la NASA del departamento Nuestra primera pareja Dirigida por la profesora de la NASA Los niños de San Macao Un aplauso fuerte, fuerte No, 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 pero más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte, muchas gracias Más fuerte, muchas gracias Más fuerte, un cordial saludo para todos los presentes en esta noche De verdad que agrado ver que estamos apoyando a nuestros niños amaquenses Y a todos los niños que vienen a participar en esta noche En nombre de la alcaldía Trabajando por un solo propósito, Samacá Les quiero presentar a los bailanines A María del Pilar Ballesteros Y José Daniel Sierra Aponte Ellos van a dar una degustación muy hermosa Como es la guabina chiquintireña Recibámonos con otro fuerte aplauso A este gran amigo Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 un cordial saludo del lindo municipio de Tuta, de parte de nuestro alcalde, el ingeniero de Tupentón, de parte de nuestra gestora social que siempre nos acompaña, a la profesora de los niños, a los partidos de los niños. Bueno, este proceso, la primera parte vamos a bailar un pasillo, ellos, nuestros bailarines Sebastián Vargas y Karol Reaño, ellos son que es parte del grupo infantil que el año pasado fue ordenado del Festival Internacional de la Cultura. Es el grupo que representó al departamento en categoría infantil junto con el grupo de Sogamoso. Es un proceso que llevamos en la escuela con más de 60 niños y hoy traemos a Zamacá, gracias a la propia magnífica invitación, una linda muestra en la primera parte, un pasillo, y entonces sin más preámbulos, la escuela de edades es Totazúa, alcaldía de Ruta, y su muestra de pasillo. Departamento de Calas, canta el pasillo fiestero, ritmo pasillo arriado. ¡Gracias! 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 ¡Más sueltes y aplausos! ¡Buenos! Enseñamos a compañeros de niños de la Escuela Danza Renacer Folclórico Barchuá del municipio de Chitaraque Maestro Javier Torres Otro muy querido compañero, el maestro Javier Torres nos presenta sus hermosas niñas Muchas gracias Martín Claro Muy buenas noches para todos De parte de la Alcaldía Municipal de Chitaraque en cabeza de su señor alcalde la Escuela de Danza Renacer Folclórico Barchuá se hace presente en este bonito evento el primero en su categoría y que mejor que haya un espacio a los niños que son de verdad el verdadero futuro de este país y que mejor que tener un futuro con algo tan sano como la danza o las artes nosotros tenemos el honor de presentar un cuadro, más que un cuadro, una serie de danzas de nuestro querido departamento de Ollacá y en este momento los niños van a presentar un banco de adolescencia llamado Soy Chiquiquiré entonces con ustedes un saludo, un saludo, un saludo, un saludo y un saludo, muchas gracias porque soy chiquiquiré porque soy chiquiquireña que son ruedas sin colores que hablaban con poemas del caisón a julio flores y por él detiene el alma a la ornada de canciones La ropa a lenta de canciones la ropa de canciones La lección enro de un problema la planta de canciones La ropa de canciones A la luz de las estrellas tiene queadian porque siempre me enamoro lieutenant en chiquinciera Tierra de bonitas mujeres Tierra de amor y placer Tierra de grandes petas donde no sé un, de querer Tierra de baile preciosa Cultura maristling ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches tengan todos bienvenidos a Zamacá. ¡Saludemos con orgullo! ¡Miguita y que venga pa'acá! ¡Gracias! 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 Gracias. Desde aquí te estoy mirando, la punta y la nabuita, el árbol se me hace agua y el corazón me palpita. Desde aquí te estoy mirando, la rama y la flor, no le hagas cariñito a todos, vuelve comprometedor. El señor, el señor alcalde de Don Wilson, me trato de sinvergüenza porque me topo en la calle porque acabamos haciendo juegos. Ahí le mando ese pañuelo y en la punta de un jabón para que se bañe más adentro que su moncho del jazón. Ahí le mando ese pañuelo y en la punta de un jabón para que se bañe más adentro que su moncho del jazón. Ahí le mando ese pañuelo y en la punta de un jabón para que se bañe más adentro que su moncho del jazón. Ahí le mando ese pañuelo y en la punta de un jabón para que se bañe más adentro. Ahí le mando eso y en la punta de un jabón para que se bañe más adentro que su moncho del jazón. Ahí le mando ese pañuelo y en la punta de un jabón para que se bañe más adentro. Agripina no se vaya, deje y mañana se va Me levanto, lago un caldo, le echo un huevo y de ahí se va Marco tuyo no me quedo porque me duele una muera Haga el caldo, se lo jata y el que le goza vuelve Bueno, que importante es resaltar la tradición Y la tradición boyacense, con este torbellino Cumpleado, que nos hace recordar que nosotros Tenemos ese ancestro que nos identifica Y que los dichos y refrares populares Y especialmente las coplas, son parte importante De la tradición boyacense Bueno, ahora vamos a pasar a un ritmo moderno Como les explicaba la compañía internacional de ASAS PAIPA, este año inicia labores y estamos bajo la dirección artística del maestro Robin Van Restrepo, ya más adelante lo van a conocer Y nos trae hoy la propuesta de ser los peoreros de la salsa en Boyacá Porque en Boyacá también tenemos el talento para hacerlo Y invitamos a nuestros bailarines, a Chucho y a Evelyn Para que nos hagan la demostración de salsa a destino cabello Con este mero cumple Yo quiero añadir algo Esta parejita que ustedes van a observar Si han tenido un poquito más de trayectoria Por las que han pasado Ellos ya se han presentado Muchas gracias Pero es que todos los que me conviven a todas A Salón Iguaz Huéñiga Un fuerte aplauso para los niños de paz 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 ¡Adiós! 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 Bueno, ahora tenemos otra bailarina de nuestro nivel infantil. Tenemos a Adrianita Ruiz, otra vez con Sebas. Y en esta oportunidad nos dan... Sean bien, por favor, un aplauso al público. Nos van a bailar un merengue campesino. Como ven en el vestuario de los niños, nosotros tratamos de hacerlo que sea para niños. Colocarles el color para que a los niños se les vea un poquito de alegría, su alegría. No quitarles su cuestión de niños. Es un proceso que llevamos en la escuela. Y, pues, nos hemos contagiado también a nivel juvenil. Tener nuestro propio sello, que la escuela sea reconocida por el sello que tiene. Por ser... Cuando llegamos, llegó Tutasúa. Ya nos conoce. Entonces, sin más preámbulos, con ustedes lo bailo tú, lo bailo yo. Vamos a ver quién lo baila con nosotros. Aplausos. 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 Junto a casa a bailar De bailar de cantis cosas mudan Que en las fiestas nos piensan Obventan el portugán que en el mar Díganlo por el portugán que en el mar Que en las fiestas nos distors Bailo yo, bailo pasto Esf��서, baila mi Contraera, 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 baila mi Bailo yo, baila su Contraera, baila mi Cantra, baila mi Contraera, baila mi ¿O hour? ¡Gracias! 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 Bueno, esta noche continuamos con una danza del departamento de Boyacá, se llama La Chicha. Es una danza de investigación del maestro José Santos Sanabria Real, se baila el ritmo de Torbellino. En esta danza nuestros bailarines muestran su destreza bailando con un vaso de chicha sobre su cabeza, haciendo diferentes figuras. Con ustedes el grupo infantil del municipio de Cucayta, La Chicha. ¡Gracias! 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 un fuerte, fuerte aplauso para el alumno. Vamos a continuar con la preparación de Dios Solvero mientras el maestro Javier solucionó su conveniente. Dios Solvero. Bienvenidos al escenario de los niños de Solamoso. Bueno, a continuación entonces van en el recado a ir a danzar Juan Manuel y se van a dar esto es otro espectáculo. ¡Gracias! 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 丈夫. ¡Gracias! 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 Recuerdo que La Conejita fue la primera canción de creación colectiva y la que nos abrió la motola para componer una serie de canciones para niños y niños campesinas ya que en el país de los niños y no las niñas los modelos educativos enseñan a imitar, a copiar pero pueden pensar y crear La Conejita viva para mi bosque a comprar comida para su bebé Estaba contenta porque la Conejita le había llegado un nuevo ser En febrillo rincón, la que se desvía Ay, María Purísima, ¿qué nombre le pondré? Camilo, Juanchito, Rubén o José 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 Camilo, Panchito, Rubén, José, Camilo, Panchito, Rubén, José. Camilo, Panchito, Rubén, José, Camilo, Panchito, Rubén, José. Camilo, Panchito, Rubén, José, Camilo, Panchito, Rubén, José. Los niños aprenden danza con juegos y con rocas, con nuestra música tradicional. Ahí es donde empieza el amor por nuestra tradición en las escuelas de formación artística. ¿Está contento? ¿Cierto? ¿Cierto que la consumen no alcanza? ¿Cierto que la alza no alcanza? ¿Estamos pasando rico? ¿Cierto? Pero uno, dos. ¿Sí le hemos pasando rico? Bueno, vamos a continuar. Gracias Matica Nuestra tercera íntima danza con la que se hace presente hoy en el municipio de Zamacá es un coro paliteado Tenemos que darle el cordial agradecimiento al ingeniero Gustavo Castilla con nuestro alcalde quien ha sido gestor y patrocinador de todos estos eventos y recibamos nuevamente con un aplauso a dar el agradecimiento a los papitos de estos niños, a nuestro amigo Sierra y a Marcelita Ponte por permitir al niño estar dentro del grupo de niños igual a los papitos de Pilar Entonces con ustedes el pueblo paliteado Me acuerden los aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Baila con florenza! ¡Abre mi tierra! ¡No saberte me gusta! ¡Ámate! ¡Tú es la cosa que quieras! ¡Jesús! Af modified. Yo me thanjé que sí andei que está acá en seguida. Fue este. Todavía tenemos quien fa que si ellos siempre quieren Horn counties. La compañía internacional de danza de Paipa nos acompaña en ese momento con el maestro coreógrafo Ronzo Restrepo. Muy buenas noches, abacá. Es que tengo un lío, tengo un problema en estos momentos. Es que yo tengo un amigo, sí, bueno, que de día a día me está diciendo que él se atreve a bailar conmigo hoy aquí, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes me digan si puede ser posible. ¿Puedo bailar con él aquí? ¿Sí? Ok, entonces, sin más preámbulos, con ustedes la compañía internacional de danza de Paipa. Señoras y señores, abatá con mucho la fe. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, Aguapachán con Lucho Maceo. ¡Gracias! 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 Estamos bien acompañados hoy. Bienvenido el alcalde de hoy en Catar. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a continuar con la presentación del viejo soberano. Dez un abrazo. ¡Gracias! La danza que nos va a presentar a continuación Zumbabuco Palo Negro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, para despedirnos con nuestros pequeñitos, vamos a bailar una danza del sur del país, la danza de la guaneña, es una danza insignia de Pasto. Habiendo de Mambuco con ustedes, Carol y Cevitas. ¡Gracias! 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 Internacional de Danza del País vamos a acompañar, Maestro Raúl Bueno ya para despedirnos y no sin antes agradecer la invitación de Martica, Coordinadora de Cultura del Municipio de Zamacá del señor alcalde y pues de todos los compañeros para nosotros, ha sido de verdad un placer estar aquí participando y compartiendo con todos estos grupos excelentes y el talento tan tenaz que tiene Boyacá nos despedimos con un mambo al estilo de la Compañía Internacional de Danza Spine de la Compañía Internacional de Danza 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias a nosotros! La gente que está en el botón La gente que está en el botón Se le da la danza en Zamacá Para cerrar Tenemos nuestros invitados De Solamoso ¡Gracias a nosotros! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!